qué tal compañeros bienvenidos a otro vídeo tutorial de revit en esta ocasión vamos a ver familias adaptativas paramétricas así que sin más vamos a por ello bien vamos a ver dos maneras de abordar las familias adaptativas la primera retomando esta torre gherkin que hicimos con el vídeo de masas que si tienen dudas les dejo el link a estos vídeos en la descripción bueno aquí rápidamente vamos a eliminar algunas hileras de esta estructura para con las familias adaptativas cambiar estas que tengo cada dos hileras de un cristal un poco más oscuro regresamos a revit y la segunda es en esta lona que igualmente vimos en el vídeo de masas y la estructura también en familias basadas en patrón que como ya lo mencionamos si tienen duda les dejo el link a estos vídeos en la descripción y bueno aquí le voy a colocar una estructura aquí en el borde donde van a descansar estos largueros y pues bueno vamos a comenzar con esta que es la fácil entonces nos vamos aquí a la pestaña de archivo nuevo familia yo aquí tengo mis familias y voy a buscar la que dice familia adaptativa que es este generic model adaptativo modelo genérico adaptativo le damos clic y le damos abrir ya aquí adentro no veo nada nuevo es como si estuviera en cualquier familia pero la diferencia está en el comportamiento que va a tener bueno para iniciar yo voy a trazar un camino con una línea de referencia y con sp lines y ahora sí le damos 1 2 3 4 5 6 7 y 8 puntos porque 8 puntos bueno les explico en un segundo lo importante es ver que estos puntos pues no siguen un camino derecho ni tampoco están colocados en una línea o plano de referencia como éste y eso es porque estos puntos los vamos a convertir adaptativos es decir que se van a adaptar a la geometría en donde yo los quiera poner y bueno para convertirlos yo necesito seleccionarlos de esta manera le voy con filtro y solamente dejo activados puntos de referencia le damos a aceptar y tengo dos opciones uno darle clic en este botón o también aquí en las propiedades si yo despliego esta opción en donde dice el componente adaptativo en lugar de que sea un punto de referencia yo le voy a dar punto adaptativo le damos clic y aplicar incluso ya se resalta este icono y bueno cuando yo deselecciono veo que estos puntos tienen una secuencia a través de números que bueno eso me va a servir para saber en qué orden colocarlos pero bueno ahorita lo vemos enseguida aquí lo importante es ver que este punto que ya es adaptativo yo lo puedo modificar incluso subirlo sin ningún problema pero bueno ahora sí el paso que sigue es hacer el perfil de la estructura que va a llevar este camino bueno eso lo voy a hacer yo con una línea de referencia mi perfil va a ser un círculo y le voy a dar definir el plano de trabajo que nosotros ya sabemos que si quiero hacer un barrido tengo que seleccionar un plano de trabajo que esté perpendicular al camino que quiero seguir es decir no voy a ocupar estos planos de referencia del punto sino tengo que encontrar el plano de referencia de esta línea de referencia así que me voy aquí al punto con tabulador voy a seleccionar hasta que lo encuentre es este le damos clic y ahora sí voy a empezar a colocar de aquí al centro a el radio que yo necesito aquí me doy cuenta que no tengo bien mis unidades vamos a corregirlos rápidamente va de nuevo definir tabulador hasta encontrar este plano de referencia selecciono el centro y le voy a dar un radio de punto 6 enter como este perfil de la estructura va a ser paramétrico yo necesito tener uno al inicio y otro al final para que no se deforme el radio entonces me voy al punto 8 y aquí nuevamente con plano de referencia círculo yo ocupé referencia porque como les decía el perfil va a ser paramétrico vamos a definir aquí voy a encontrar este plano perpendicular al camino le damos clic selecciono radio de punto 6 y ahora sí como les decía vamos a asignarles un parámetro selecciono el círculo acotamiento selecciono el otro círculo acotamiento ahora selecciono la cota de este lado la cota de este lado nuevo parámetro esto ya lo sabemos hacer pero si tienen duda les dejo un link en la descripción al vídeo de familias paramétricas pero bueno aquí se va a llamar radio estructura y lo voy a llevar al apartado de restricciones como me gusta restricciones aceptar ahora este ya es un parámetro y bueno ahora sí vamos a seleccionar este círculo este círculo obviamente con el camino y le vamos a dar crear forma sólida y bueno ya quedó ahora vamos a hacer un testeo para ver si funciona este parámetro de radio le damos clic aquí a tipos de familia aquí en lugar de tener punto 6 le voy a poner punto 1 le damos a aceptar y vemos que si funciona pero también yo quiero verificar si sigue estos puntos adaptativos entonces voy a mover este punto 5 lo voy a hacer para la izquierda si se adapta perfectamente incluso este punto 4 yo lo voy a mover hacia el otro lado y también se adapta bueno una vez que sé que ya funciona mi familia adaptativa ahora sí voy a darle archivo guardar como solamente me deja como familia aquí en el escritorio le vamos a llamar estructura perimetral le vamos a dar guardar y ahora sí le vamos a dar cargar en proyecto aquí está bien en lona paramétrica le damos a aceptar y aquí ya me aparece la estructura para poderla colocar en los puntos que yo le diga pero para poder hacerlo primero que nada le voy a dar escape y vamos a entrar a la masa entonces doble clic o aquí en editar in situ y para que yo tenga una mejor visibilidad voy a esconder la masa le damos clic y aquí con los lentes ocultar elemento bueno aquí yo veo estos puntos que controlan la masa junto con estas líneas curvas que son las que controlan el perímetro bueno yo necesito más puntos para poderle decir qué camino seguir por ejemplo voy a seleccionar esta línea de la estructura y aquí tengo una opción que dice dividir camino si le damos clic aquí vemos cómo me aparecen más puntos si recordamos en nuestra familia adaptativa nosotros le dimos 8 puntos entonces aquí voy a seleccionar el 6 y le voy a cambiar a 8 enter y entonces ya tengo 1 2 3 4 5 6 7 y el final es 8 bueno entre más puntos tenga de mejor manera se va a adaptar la familia adaptativa al lugar donde lo quiere insertar que es esta estructura pero bueno aquí vemos que me hacen falta unas líneas entre estos puntos para poderle yo decir en qué puntos va a descansar la familia adaptativa bueno para no estar creando más líneas acá que no necesito solamente voy a seleccionar el punto de referencia este con este con este y así fácil yo le voy a dar sp line a través de puntos y listo ya me creo esta línea lo va a repetir de este lado seleccionó solamente el punto este punto y este punto sp line a través de puntos y listo ya creo la línea no me tengo que preocupar por esta línea porque se adapta justamente a estos puntos que modifican la masa bueno ahora sí seleccionó esta línea le voy a dar dividir camino y le voy a cambiar de 6 a 8 lo mismo de este lado seleccionó la línea dividir camino aquí 8 puntos y por último esta que tengo aquí seleccionó dividir camino y nuevamente 8 divisiones bueno ahora sí yo voy a aprovechar que tengo mi estructura oculta y los puntos mucho muy visibles para colocar aquí la estructura o el perfil que va a ir perimetral entonces como ya la había cargado la familia yo me tengo que ir a crear en componente y me crea la última familia que tenía cargada si no pues puedo desplegar y seleccionarla pero bueno es esta familia la que tengo entonces voy a darle clic aquí en el primer punto 1 2 3 4 5 6 7 y 8 y bueno ya vemos cómo la estructura se adapta justamente a estos puntos que yo seleccioné bueno voy a repetir lo mismo en todo el perímetro 1 2 3 4 5 6 7 y 8 y bueno en esta última parte le voy a adelantar y listo ya tengo la estructura perfectamente adaptada al perfil de la lona si acaso tengo aquí unos espacios que es donde inicia y termina la familia adaptativa pero bueno si yo no quiero estos espacios tal vez yo tendría que haberle hecho una familia adaptativa de 8 por 4 32 puntos adaptativos para darle la vuelta completa pero bueno yo lo quise hacer por línea bueno vamos a ver qué pasa si activo la estructura le doy restablecer y bueno aquí orbitando vemos que me coincide con esta estructura de los largueros este esta estructura que va en el perímetro pero bueno vamos a ver si funciona el parámetro que le dimos a esta familia adaptativa entonces solamente la seleccionamos nos vamos aquí a editar tipo y en lugar de que tenga punto 1 yo lo voy a llevar a la mitad punto 0 5 para que coincida con los largueros le damos aceptar y listo si me lo hizo vemos que tiene el mismo diámetro pero bueno por último vamos a ver si se adapta a los parámetros de la masa entonces vamos a finalizar masa seleccionamos la masa completa y ahora si le vamos a dar editar tipo y aquí en los parámetros vamos a invertirle aquí vamos a darle 12 aquí le vamos a dar 15 y las alas las voy a dejar de un metro vamos a darle a aceptar y listo vemos como ya cambió la masa y nuestra estructura se adapta perfectamente a los nuevos parámetros incluso ya sigue este sentido de los largueros y pues bueno esta es una opción ahora vamos al ejemplo de la torre gerkin nos pasamos a este proyecto y bueno aquí como lo habíamos dicho vamos a eliminar algunas hileras de estos ventanales para dejarlo como lo tenemos aquí en la imagen dos si y uno no entonces regresamos y para eso yo primero tengo que entrar a la masa entonces doble clic o aquí en editar in situ y voy a empezar a eliminar este panel si no lo encuentro le doy tabulador hasta que lo pueda seleccionar y le doy suprimir selecciono el que sigue no lo encuentro con tabulador y le doy suprimir y así me voy yo le voy a adelantar para no tardarnos y listo ya más o menos nos quedó entonces este patrón que va en estas líneas yo lo voy a rellenar con familias adaptativas y para eso tengo que crear una familia igual a la que tengo aquí pero que sea adaptativa y bueno pues ya no sabemos el camino estamos aquí archivo nuevo familia yo aquí tengo mis familias y aquí busco métrico modelo genérico adaptativo abrir y aquí yo voy a trazar mi familia bueno lo voy a hacer con puntos primero para colocar las delimitantes entonces voy a colocar uno acá otro acá otro aquí y uno acá y bueno como ya vimos en el ejercicio pasado no importa dónde los coloque aunque no estén alineados lo que importa es el comportamiento y bueno yo los voy a seleccionar y para que los puedan hacer adaptativos me voy a este botón o aquí en las propiedades voy a desplegar este que dice punto de referencia y le voy a seleccionar punto adaptativo y bueno cuando yo veo aquí que ya esté numerado significa que los puntos ya son adaptativos y bueno como este viene de un patrón cuadrado pues yo voy a comenzar haciendo un cuadrado en estos cuatro puntos así que con línea de referencia me voy a línea y forzado de cursor 3d activado le voy a dar 1 2 3 4 y regreso al origen y bueno esta primera línea es donde yo voy a tener mi estructura necesito hacer una hacia arriba en donde va a descansar la cancelería de arriba es decir esta parte tengo primero la estructura y hasta la parte de arriba tengo esta estructura que está dividida en cuatro partes por ejemplo aquí 1 2 3 y 4 pero tiene solamente tres líneas de cancelería 1 2 y 3 intermedias y en el otro sentido igual 1 2 y 3 entonces yo regreso a revit y veo que necesito otro cuadrado en donde van a partir mi cancelería y bueno como yo quiero hacer eso paramétrico pues entonces lo voy a hacer con una línea de referencia un círculo y casi casi como si estuviéramos haciendo la tridilosa en el vídeo de familias paramétricas basadas en patrón si tienen duda o quieren consultar el vídeo les dejo el link en la descripción del vídeo entonces me voy a este plano de trabajo selecciono este punto de partida y aquí me doy cuenta que no tengo activas las unidades las voy a poner rápidamente ahora sí nuevamente definir plano voy a seleccionar este y a partir de aquí voy a darle un metro por decir algo puede ser cualquier número definir selecciono este plano de trabajo un metro definir plano de trabajo un metro definir plano de trabajo un metro y bueno yo voy a usar estos círculos para hacer mi segundo cuadrado pero que esté adherido a el radio de este círculo entonces muy fácil igual con línea de referencia y que esté forzado en 3d vamos a darle aquí donde dice cuadrante muy importante que no sea aquí donde dice punto más cercano debe de ser cuadrante para que esté referenciado con el punto cuadrante 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 y regreso al inicio y ahora sí voy a hacer estos círculos que sean paramétricos entonces lo selecciono le voy a dar aquí acotamiento selecciono acotamiento selecciono acotamiento selecciono acotamiento y ahora voy a seleccionar las cotas y bueno ya sabemos este proceso le damos un nuevo parámetro y aquí le voy a llamar altura estructura yo lo voy a llevar al apartado de restricciones aceptar y vamos a hacer rápidamente un testeo aquí en lugar de que sea 1 le voy a poner 1.5 de altura aceptar y vemos que si está funcionando bueno ahora yo la cancelería superior le voy a poner sobre estas líneas entonces igual con un punto voy a colocar así 1 2 3 1 2 3 y bueno yo los coloqué así porque sé que están divididos en partes iguales como los tengo aquí en la imagen uno está a la mitad y los otros están divididos en dos quiere decir que esto los voy a distribuir en partes iguales y bueno para eso yo tengo la opción de que si selecciono este punto y me voy aquí a las propiedades tengo este que dice parámetro de curva normalizado bueno 0 es que esté en el punto de inicio y 1 es que esté en el punto final entonces si yo quiero que esté a la mitad le tengo que poner punto 5 lo vamos a dar a aplicar y está justamente a la mitad ahora este lo voy a llevar a punto 75 porque sería la tercera parte de la línea le damos a aplicar y este último lo voy a llevar a punto 25 aplicar lo mismo hago en la línea de enfrente punto 25 selecciono el que sigue punto 20 punto 5 más bien aplicar y este lo llevo a punto 75 punto 75 punto 75 medio de este lado y punto 75 medio en este sentido porque de aquí inicia la línea y luego yo inicié esta línea de aquí hacia acá y pues bueno voy a hacer lo mismo en estas dos líneas le voy a adelantar y bueno ya con estos puntos divididos en partes iguales voy a trazar nuevamente una línea de referencia con 3d snap o forzado de cursor 3d y lo trazo de aquí hasta acá de aquí hasta acá y así me voy con todas las líneas nuevamente le voy a adelantar esta parte y listo ahora sí voy a empezar a poner el perfil de la cancelería entonces nuevamente una línea de referencia y con un círculo voy a definir el plano de trabajo que no va a ser este punto ni tampoco este punto tiene que ser recuerden perpendicular al plano o a la línea que voy a ocupar entonces voy a buscar hasta que llegue a esta recuerden que es perpendicular al camino que voy a ocupar y ahora sí le voy a dar punto 2 de radio después lo voy a cambiar pero es para que lo tenga más visible y como esta medida la quiero hacer paramétrica la tengo que hacer de los dos lados para que no me haga un espesor de un lado y del otro no entonces me voy a su contraparte también con el tabulador busco este plano de trabajo y aquí le doy punto 1 perdón era punto 2 y ahora sí me voy con los siguientes busco este plano de trabajo y de aquí igual punto 2 me voy hacia enfrente busco este plano de trabajo y desde el punto un radio de 2 y así me voy con todos los puntos y listo una vez así yo voy a seleccionar los círculos y le voy a dar acotamiento círculo acotamiento para después poder seleccionar esta cota y darle un parámetro le voy a dar nuevo parámetro y aquí se va a llamar radio cancelería va a estar en el apartado de restricciones como nos gusta le vamos a dar aceptar y lo mismo en este círculo radio cancelería y el mismo proceso lo voy a aplicar en todos los círculos selecciono acotamiento selecciono la cota y lo llevo a su parámetro entonces aquí a las siguientes yo le voy a adelantar y listo una vez todo parametrizado ahora sí voy a hacer la forma sólida entonces selecciono este círculo el círculo del otro lado selecciono el camino le vamos a dar crear forma sólida nuevamente selecciono el círculo el camino el otro círculo de este lado y crear forma sólida y nuevamente repito el proceso en las demás líneas y listo una vez que ya tengo así la cancelería voy a hacer un testeo para ver si todo está funcionando correctamente entonces me voy aquí a los parámetros y el radio de cancelería lo voy a llevar de punto 2 a punto 1 aceptar está funcionando correctamente y ahora la altura de la estructura la voy a cambiar de 1.5 le voy a llevar a nuevamente un metro vamos a darle a aceptar y vemos que también está funcionando correctamente bueno ahora sí tengo que hacer yo el perfil de la estructura y si nos vamos aquí a la torre vemos que es un triángulo que en la parte superior ya está soportando esta cancelería a mí me faltó este perímetro de cancelería entonces voy a regresar rápidamente y agrego un punto aquí lo voy a definir como plano de trabajo y aquí con línea de referencia yo le voy a decir punto 2 que este también sea paramétrico y la cota lo voy a llevar a su parámetro bueno y así voy a seleccionar el círculo las cuatro líneas y crear forma sólida rápidamente un testeo para ver si funciona y aquí en radio cancelería lo voy a llevar a punto 0.5 aceptar y está funcionando correctamente ahora sí voy a hacer la estructura igualmente como lo hice le voy a dar un punto aquí para poder colocar un círculo con referencia y voy a definir este como plano de trabajo y aquí voy a colocar un círculo que coincida con el radio de acá que va a ser un metro y ahora este lo voy a convertir en paramétrico selecciono el acotamiento la cota lo llevo a su parámetro que va a ser altura estructura y sobre este voy a colocar el perfil de la estructura que va a ser con una línea de referencia y forzado de cursor 3d o 3d snap voy a seleccionar primero el punto del centro me voy hacia arriba y nuevamente busco el cuadrante ups aquí no lo veo por la cancelería que tengo entonces la voy a ocultar temporalmente ocultar y ahora sí nuevamente línea de referencia me voy de aquí hacia el que dice cuadrante me voy al cuadrante que viene en este sentido y regreso al punto inicial le damos escape orbitamos para ver cómo nos quedó y parece que está trabajando correctamente voy a prender la cancelería que oculte y ahora sí selecciono la estructura selecciono el camino que ahora va a ser el cuadrado de abajo y vamos a crear forma sólida bien una vez así vamos a ver si está funcionando este parámetro entonces vamos aquí a tipos de familia y él la altura de la estructura de la estructura le voy a poner punto 3 vamos a darle aplicar y está funcionando correctamente radio cancelería le voy a dar punto 0 25 es decir una pulgada para que tenga dos pulgadas de espesor y bueno por última voy a hacer yo el cristal y para eso voy a seleccionar nada más mis líneas de referencia que ya las tengo aquí pero nuevamente me estorba la cancelería entonces la voy a ocultar de nuevo aquí están las líneas selecciono las cuatro líneas crear forma sólida y voy a hacer una extrusión pero esa extrusión yo la quiero hacer hacia abajo y que solamente tenga un desfase de menos 0 1 que es lo que va a medir mi cristal lo voy a dar a aplicar y por último yo le voy a asignar otro parámetro que va a ser este material entonces para eso yo lo tengo que seleccionar selecciono esta extrusión le voy a agregar este parámetro como material yo ya sabemos que si quiero hacer una propiedad un parámetro tengo que irme a este cuadrito le voy a dar seleccionar aquí le voy a dar nuevo parámetro y se va a llamar cristal está bien en este apartado de materiales y acabados le voy a dar a aceptar aquí otra vez aceptar y si yo me voy a mis parámetros veo que aquí ya está bueno esto ya es paramétrico para poderlo modificar en el proyecto vamos a darle a aceptar y por último voy a revelar mi cancelería perimetral que es esta último paso le damos en archivo guardar como solamente puedo como familia y en el escritorio yo le voy a llamar estructura gherkin adaptativa le damos guardar y ahora sí vamos a darle cargar en proyecto está bien aquí en tornado y gherkin le vamos a dar a aceptar y ahora aquí lo primero que me aparece es el punto donde colocarlo como en el ejercicio que vimos pasado pero yo para tener mayor facilidad de colocación le voy a dar escape y una vez seleccionada la cara yo le puedo decir que no quiero ver el componente pero que si quiero ver el patrón y lo mismo voy a hacer de este lado selecciono nuevamente la cara voy a apagar un momento el componente pero si voy a encender el patrón y bueno esto me va a servir para yo para que yo aquí coloque más fácilmente mi familia adaptativa si yo tengo duda de cómo quedó enciendo aquí el de componente y veo que voy a empezar aquí entonces le damos apagar nuevamente me voy a la pestaña de crear componente y este va a ser mi punto 1 2 3 y 4 y así me voy 1 2 3 y 4 y bueno voy a colocarle más pero le voy a adelantar y bueno por ahora solamente con estos y ahora sí voy a seleccionar esta familia le voy a dar editar tipo y aquí al cristal yo le voy a colocar este mismo que tenía lo voy a duplicar y le voy a llamar cristal oscuro y aquí en apariencia yo le voy a subir el negro vamos a darle por aquí aceptar nuevamente aceptar y listo le damos aceptar habilitamos el componente ocultamos el patrón y ahora sí si nos damos hacia atrás vemos que este tiene un tono más oscuro ya puedo yo modificar qué tan oscuro se ve pero lo que sí necesito ajustar es el ancho de la estructura y el ancho de la cancelería por ejemplo aquí todas me coinciden y vamos a ver qué medida tiene selecciono en individual editamos tipo y tiene altura estructura tiene punto 2 vamos a hacerla más grande vamos a llevarlo a punto 4 y aquí vemos que el ancho de la cancelería es de media pulgada vamos a darle aceptar y ahora falta hacer ese cambio en nuestra familia adaptativa selecciono vamos a editar el tipo y si recordamos aquí era punto 4 y aquí punto 0 125 le damos a aceptar y listo ya coincide el espesor de esta estructura con el de acá y pues bueno este sería el proceso para llenar todos los vacíos pero bueno yo hasta aquí le voy a dejar así que eso sería todo compañeros no olviden darle like y suscribirse saludos